Buenas buenas, hoy vamos a hacer los mejores chinchulines bien crocantes, bien sequitos, los más ricos de todos lo vas a hacer en tu casa y en tu parrigasa. Vamos a arrancar con los chinchulines, le vamos a poner una cucharadita de mostaza en polvo, otra cucharadita de merken, otra cucharadita de pimentón ahumado y después una cucharadita de sal. Una vez que lo tengamos así, vamos a agarrar y le vamos a exprimir el jugo de una naranja y el jugo de un limón. Esto que va a hacer, lo va a tiernizar por el ácido limón, pero a la vez le va a dar un gusto acítico que va a quedar muy rico y va a combinar muy bien con el pimentón ahumado o con los otros condimentos. Una vez que ya exprimimos bien todo nuestro acítico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de humo líquido y le vamos a agregar. 5 o 6 gotitas de humo líquido va a ser suficiente para que le dé ese gustito a humo. Vamos a agarrar y vamos a empezar a mezclar bien, bien mezclado todo. Una vez que tenemos todo bien mezclado, vamos a tapar con un film y vamos a dejar reposar durante media hora mínimo. ¿Qué pasó a esta media hora? Batimos bien todo y dejamos reposar otra media hora. Pasada la hora, vamos a destapar y vamos a empezar a terminar de condimentar nuestros chinchulines. Vamos a agarrar una jeringa y vamos a succionar todos los jugos que largaron nuestros limones y nuestros condimentos. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a introducir adentro del chinchulín. Una jeringa bien cargada adentro de cada chinchulín y esto va a darle un sabor muy muy particular y muy rico. Así que les recomiendo que hagan esta técnica porque le da un sabor a los chinchulines muy muy particular. Vamos a arrancar a calentar nuestras parrigas y acomodar nuestros chinchulines. Si no tienen la parriga pueden poner una placa en el horno y ¿qué vamos a hacer? No lo pongan sobre la placa sino congilan una rejilla para que esté levantado y los mismos jugos que largue no lo ablanden. Pasado 20 minutos van a quedar así y pasados 40 van a quedar así. Súper crocante, muy fácil de cortar, súper sabroso, pero súper recomiendo. Ahora lo único que falta es buscarse un pedacito de pan, un poquito de provenzal, albahaca y ajo por arriba y a disfrutar estas bombas que son exquisitas. Una bomba de sabor para tu paladar. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita me preguntan.